muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver si orizón un nuevo juego de east asia soft en esta ocasión no voy a traer el platino la guía porque es bastante desafiante y de bastantes horas vale os voy a enseñar es un juego que ha llegado hoy misma consola es un build deck pero pero tiene bastante una dinámica bastante diferente os lo enseño si bueno si os gusta este tipo de juego y os gustan los platinos desafiantes este es uno de ellos el platino básicamente consiste en pasarnos el modo aventura vale que tiene diferentes historias yo ya me he pasado el aventurero por probarlo y ver qué tal ahora por ejemplo vamos a probar el nómada para que veáis vosotros la dinámica tienen mazmorra y tiene exploración explorar el mapa libremente con tres personajes vale así que básicamente las mazmorras son cinco niveles con los tres personajes diferentes y eliminar diferentes enemigos o descubrir diferentes personas en este caso yo voy a ver la historia ya tengo el aventurero vamos a probar y vamos a ver el nómada para que lo veáis vosotros tenemos diferente diferente diferentes habilidades y cositas que podemos que podemos comprar conforme vayamos mejorando conforme vayamos mejorando el equipamiento pero os quiero enseñar la dinámica porque es bastante interesante vale es un constructor de mazos el jugo de carta y pero un juego de cartas de típico de movimiento en el cual se gasta se gasta comida si vamos andando vale vais a ir viéndolo fácil primero vamos a coger por ejemplo el amuleto voy a coger el barco voy a voy a ir atacando vale voy a ir voy a ir atacando antes de vale veis cada cada bueno es un bulldeck y encima de dados vale por ejemplo tenemos que infligimos 15 daño hacemos tajo tajo otra vez ganamos bloqueo ahora tenemos también tenemos también cura al principio el principio bastante asequible si es verdad que tenéis que hacer la mayoría de de peleas posible porque si no luego vais a llegar al boss super low de nivel no vais a tener buenas veis caras de dado hay dos caras de dado y esto es todo lo que se puede cura 13 si matas gana 8 vale y tenéis que ir avanzando perdonad si escucháis algo de fondos que tengo el aire puesto que hace un calor de la leche aquí en andalucía infligio 10 de daño vale tenemos que ir entrando en diferentes campamentos vale y aquí con dinero pues podemos ir nos montamos en el barco y vamos a la siguiente zona de azar tiramos no hay nada no hay nada y nos toca la pasión ordinaria venga de sabiduría vámonos a la siguiente vámonos a la siguiente región para que vayáis viendo un poco vale ahora voy a entrar ya en el menú aquí tenemos cositas ya que equipar por ejemplo voy a equipar este y no tenemos nada más más allá de la poción cartas si tenemos que hemos encontrado esta y la hice equipo automáticamente porque solo tenemos cuatro y vamos a avanzar vamos a ver voy a tener que voy a luchar para no pisar eso que si pisamos eso es una trampa y nos hace pupa vale estos dos pegan fuertecito vale perfecto pues ya hemos eliminado uno vamos a por este siguiente ahora vamos a intentar curarnos siempre intentamos salir de las peleas curados si salimos de las peleas curado no tenemos ahora mismo a ver si me sale ya ahora venga fuera seguimos el juego va bastante chulo a mi me ha llamado mucho la atención pero si es verdad que iba ya por el platino iba ya por el platino pero si es verdad que ahora mismo no estoy muy motivado en ir en concretamente a este porque encima el platino es jodidillo ya está aquí esto si parece que hay que luchar con este el platino es jodidillo vale requiere requiere bastante tiempo entonces he obviado por no por no hacerlo vale estupendo no no creo que vaya a morir podéis ir mejorando las habilidades hay que ir pasando por lo diferente es que si no me sale si no me sale ahí está si tenemos mala suerte a la hora de tirar los dados lo único que va a tocar es volver a jugar de nuevo volver a rejugar esta partida a ver si tenemos más suerte con los dados veis ahora mismo por ejemplo estamos en la zona en la que no nos están saliendo los dados de de ataque que ahora ya por fin si nos vuelve a salir otra vez es un ciclo tengo que cambiar tengo que cambiar los dados voy a curarme para salir curado vale esta vez gana fuerza empieza la pelea no voy a ganar la peinita vale estupendo y ahí estaría eso que es ¿qué es esto? si te lo de mi adentro me sale en efecto para echarle un guante hostia hay que ir hay que ir a alguno de los tres ¿no? se ha entiendo que se ha escondido ¿no? vale vamos a ver necesito voy a intentar ganar uno de fuerza vale primero primero aquí vamos a tenemos algo para comprar gana 16 de bloqueo gana 3 de bloqueo gana 22 de bloqueo si tienes 50 o menos cuando esté tu turno esta es interesante vale vale vamos a gana 22 de bloqueo si tienes 4 más en blanco hostia estaría bien tío estaría bien voy a cambiar voy a ir adaptando un poco tengo el mismo ¿no? no es mejor es una realidad mejor vale pues vamos a buscarlo vale son diferentes vale son diferentes enemigos vale ya tengo perfecto entonces ahora mismo la habilidad atajo la habilidad atajo ahí no me viene bien la habilidad atajo ahí no me viene bien puedo morir lo bueno es que he equipado lo de en blanco y al tirar tanto dado en blanco creo que ganaba a bueno en esta ocasión no me voy a curar y ahora sí siempre hay que estar curado gana 8 dps ya creo que lo tengo si no tengo uno muy parecido vale subimos de nivel inflexe 22 de año gana 12 veces y me ha dado un enemigo no gana 10 de bloqueo hace fuerza gana 10 de bloqueo por cada creo que me vale aparecen otros hasta que salga vamos a tener que eliminar las tres casas va es de loco está rotísimo esa habilidad tío esa habilidad está rotísima ha rotísimo esa habilidad tío mira ahora ya voy a reventar a ese vale de lujo ya esto tiene que estar a punto ya vale tengo full vida lo mato gana 16 de bloqueo comienza la pelea gana 8 dps vale venga este mismo no me interesa ninguno voy a dejar como estoy vale sube de nivel perfecto y vamos inflexe 22 de año aquí veces gana 1 de carga vale vamos a coger el de veneno pero no me interesa en principio no voy a cambiar nada venga vamos a descubrir el último ya ¿no? vale el emisario ah bueno después se habilitará ¿no? bueno el emisario el de atrás del todo vale 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 lo pillo lo pillo claro ahora lo malo lo malo es que ellos ahora atacan 3 cuidado vale vale pero vamos relativamente vamos bien no nos vamos bien buah chaval como revienta como revienta hay que intentar hacer hay que intentar hacer vamos a rendirnos hay que intentar hacer la mayor subida de nivel posible antes de llegar aquí hay que intentar hacer la mayor subida de nivel posible vale yo simplemente he llegado aquí porque no quería alargar mucho el vídeo y no quería tampoco aquí una vez que terminéis y si morís claro podéis elegir como algún tipo de equipamiento con el que empezar la siguiente ronda vale consigue por ejemplo 100 monedas adicionales vale y automáticamente os preguntará os activará efectivamente el nuevo comienzo vale pero básicamente este es el jueguecillo a mi la verdad que me ha sorprendido y me ha gustado bastante yo ya lo había visto en pc antes pero ya sabéis que yo soy más de consolas y y bueno quería mostraros quería mostraros la obra y básicamente pues este es el juego tenéis que ir creando equipando 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 pues armas equipando amuletos equipando un poco como cubriros y cada uno ya tendrán dados con diferentes iconos y demás que os llevarán a os llevarán pues a la victoria y en este caso las opciones el idioma está en español y hay múltiples idiomas y el juego pues ya está para si no recuerdo mal estar para todas las canzolas incluso para nintendo suite así que bueno esto ha sido Horizon de isa si a son muchísimas gracias por facilitarme el código muchísimas gracias a los miembros del canal gracias a Closer por volver a unirse a los miembros y muchísimas gracias si os ha gustado dale a like compartid y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós chau